Y es para todas las personas que cuidan de su piel, que quieren sentirse, verse bien, les traemos Cyanum como una alternativa, no en máscara, sino que repara la piel desde lo más profundo. El ser humano está expuesto a factores externos, es por eso que este producto contiene colágeno para una reparación eficaz de la piel dañada. En cuanto a elasticidad, firmeza, desaparición de arrugas, descolgamiento de la piel, ojeras. Efectivamente, la piel es nuestra carta de presentación y no solamente es vanidad, sino también es un tema laboral de vernos bien, de sentirnos bien. Lo interesante y diferente de este producto es la forma de su presentación y aplicación vía oral. Y que es de un sabor agradabilísimo, que se toma fácilmente, que está listo para tomar, que contiene vitamina C, que ayuda y favorece a la absorción de los activos. O sea, yo creo que es una novedad absoluta. El producto ya está disponible y distribuido en las principales farmacias del país.